Un total de 22 dependencias participarán en la primera Jornada Politécnica de Prevención y Salud Integral 2012, que se realizará del 24 al 27 de septiembre en la Plaza Valladolid del Centro Histórico de Morelia, con la finalidad de fomentar la promoción de la cultura de la salud, seguridad, derechos humanos y cuidado del medio ambiente. Este martes autoridades del Instituto Politécnico Nacional Campus Morelia, así como del Sistema DIF en Michoacán, dieron a conocer los pormenores de la actividad en la que se espera la participación de 500 a 800 personas diarias, quienes podrán recibir servicios de salud y asesorías de diversos ámbitos durante la jornada. La directora del Politécnico, Guadalupe Estrada, señaló que la primera jornada se logró gracias a la coordinación de las diferentes dependencias, con la meta de fomentar la conciencia y educación en salud, mientras que el DIF estatal se enfocará a la prevención de la discapacidad a través de diversas actividades. Con imágenes de Omar Garcidueñas, Yamilet García, Grupo Mármor Informa. Gracias. Gracias.